realizado en Ciudad Puerto de la Ceiba, donde el equipo del Boca Juniors de Tocoa visitó al FC Alvarado. El resultado final fue de un gol por cero favorable al Boca Juniors. Resultado importante que los mete ya como primer clasificado junto al Santa Rosa, a la Masica. Son los dos equipos que ya están clasificados. Los otros se van a tener que pelear el puesto del mejor tercer lugar entre el Social Sol y el equipo del San Juaneño, que son los que tienen aspiraciones. Social Sol con ese triunfo de ayer llegó a 12, llegó a 12 puntos. Y el equipo del San Juaneño que está ahí con 14, creo que tiene 15 con el empate que llevó a cabo el fin de semana. Ahí tenemos los resultados, Anthony, rápidamente para darlos a conocer en la Liga de Ascenso. Así quedaron los partidos. Real Juventud 0 por 0 con el San Juan Gualjoco. Brasilia 2 por 1 frente al Lloro. Lloro que le quedan dos juegos. Y está peleando ese no descenso con el equipo del Villanueva y el Bronco de Choluteca. El Villanueva pierde 0-4 contra Choloma. Juticalpa 2 por 0 le pega al Arsenal al Sao. Afi Academia 2-1 frente al Inter. El Pumas pierde 1-0 con Lone FC. Gignástico 6-1 contra Meluca. Olimpio Occidental 3-0 San Juan de Quimistán. Este partido supuestamente no se llevó a cabo y ganó los tres puntos del Olimpio y con marcador de 3-0. Piratas 8-2 al Bronco. Mire usted, Domingo Sabio quiere mandar este Bronco. Yo creo que ya está listo y servido. Domingo Sabio 1-0 al América. Parrillas One 1-0 al Platense. Independiente pierde 0-1 frente a Buenaventura. Atlético Junior de nuestro buen amigo. Al Atlético Junior del Negrito le gana 1-0 al Oro Verde. 1-0 fue el marcador Atlético Junior que yo creo que no va a poder clasificar. ¿Verdad? El Atlético Junior. El próximo partido del Atlético va a ser contra Lloro. Ahí va a estar la situación crítica. Creo que ahí el Lloro va a tener la posibilidad de si quiere seguir vivo en la segunda división. En la Liga de Ascenso. San Rafael pierde 1-2 contra la Estrella Roja. Santa Rosa 1-1 frente al Atlético Sanguareño. El Tela le pierde 2-5 contra el Honduras del Progreso. Zabá pierde de local 1-2 contra el Social Sol de Lanchito. Y el Alvarado, repito, no sabe el resultado, pero pierde el Alvarado 1-0 frente al Boca Junior. Las 7 con 28 minutos, Anthony. No sé si tenemos ahí las... No tenemos las tablas actualizadas. Vamos a hablar rápidamente porque ya el tiempo se nos ha ido. De lo que ha pasado en la...